No solo esperando, sino el pueblo dominicano merece respuesta y merece transparencia y aclaración. En este país se está pidiendo transparencia, que todo el mundo rienda a las cuentas claras. Entonces, sencillamente, el que nada teme, nada apunta, no teme nada, que publiquen los pagos. Ingeniero, ¿esta situación vincula directamente Odebrecht, Joao y el gobierno? Yo prefiero que ellos publiquen los pagos y después yo te voy a decir a quién vincula. ¿Cómo usted visualiza el crecimiento de la candidatura de Luis Abinader, un partido que nadie lo conocía?